¿Qué te ganas mujer? ¿Qué te ganas con ser? La verdugo de mis sentimientos ¿Y qué te ganas mujer? ¿Qué te ganas con ser? La razón de mis sufrimientos ¿Quién se halaga mujer? ¿Y quién te paga por verme rogando como un mendigo? ¿Quién te ha dicho que no? ¿Quién te ha dicho que yo? No debo ni ser tu amigo Todas mis penas llevan tu nombre, tu nombre escrito en mi corazón Se me ha olvidado que soy un hombre y el hombre llora con discreción Ya estoy cansado de este tormento, cansado de andar así Con el bigote siempre mojado al llorar por ti Si te vas a ir pues que te vaya bien De verdad corazón que estés al cien Que te llenen todos los huecos del alma Y que olvides este amor que fue tu karma Si te vas a ir que sea de una vez Para qué dejarlo de hoy para después Son terribles esas agonías largas Yo prefiero las verdades aunque amargas Dale luz, dale amor y dale paz Y cuando estés cansada en sus brazos extasiadas Pide más, pide más Pide más, pide más Y dale más A ver si así me olvidas Pide más Voy a prenderle cien veladoras a Santa Inés para que me ayude A conseguir el amor de Mayra Ya que sin veladoras no pude Voy a rezar unos cien rosarios que son cinco mil aves marías Además sirve que me distraigo pues pienso en ella noches y días Si ni las velas, ni los rosarios, ni la santita intercede Me voy del pueblo, me voy un tiempo y que mi Mayrita se quede Si ni las velas, ni los rosarios, ni la santita intercede Me voy del tiempo, me voy del pueblo y que mi Mayrita se quede Si ni las velas, ni los rosarios, ni la santita intercede Por la miña que un reto se lo no se lo necesita en el corazón ¿Dónde vive? ¿Dónde ustedes reinan? ¿De dónde ha salido mi humilde canción? Por la niña que a usted se le necesita Se le necesita para realizar Este sueño que he tenido siempre Y que hasta hoy la vida no me quería dar Si hay un hombre con verdades crudas Con pasado triste, con futuro incierto Con su amor, resuélvame estas dudas Póngale unas flores a este desierto Con un mundo que usted se le necesita Y que no necesitas Imagínate Mis botas, vaqueras, tus tapetes persas Imagínate Mis manos callosas y las tuyas persas Ay, con que no rima Con que no rima Llena mi vida de tristeza y me lastima Imagínate Hoy sueño con la fidelidad a diario Imagínate Imagínate El diablo probándose un escapulayo Ay, con que no rima Con que no rima Llena mi vida de tristeza y me lastima Pero rima tu mirada Con mi alma enamorada Y rima nuestros cuerpos al bailar Mirar Mirar misma es tu mirada Con mi alma ilusionada Y rima nuestros labios al besar Quiereme Quiereme como el perro que nunca tuviste O como ese pecado al que no te atreviste Quiereme 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 como quieras Que yo te quiero De mil maneras Quiereme como a su juventud el anciano O como quiera el ciego al bastón de su mano Quiereme Quiereme En todos lados Que yo te quiero Oljos cerrados Quiereme 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 En mi bolsito chocado con un paro estelado Con una llanta lisa yo iba muy deprisa Con rumbo a la colonia del y de mi amada Que me estaba esperando linda y bien bañada Para acompañarme al baile se reventó un popular Donde tocaban los buquis, la santanera y toda Iba a llevarle ese baile, por eso andaba planchao Con mi camisa y con mi pantalón apretado Oye compadre te contaré, para que aprendas a escúchame Oye compadre te contaré, para que aprendas a escúchame En mi bolsito chocado con un paro estelado Iba y echó la mocha feliz en mi carcacha De repente una bulla, me seguía una patrulla Me pidieron licencia, me pedía adiós, clemencia En las placas de mi pocho no hay exterminación Era viernes, no circula, se prepara el corral Voy a pagar esa multa, el pato voy a pagar Nomás por no darme cuenta, cuando no hay que citar No circula, no circula Voy por ahí con este guano Le cantaré al recuerdo de un caballo Que de todos los que tuve fue el mejor Te brincaré, me añoraste con amor Al caballito de un tarde Que de todos mis caballos fue el más bailador Y le cantaré Yo te quería, pero hoy en día me doy cuenta de mi estupidez De amarte tanto, rodo mi llanto y mi orgullo hasta tus pies No te lo niego, pero te agrego que hoy en día risa me das Y hoy que te vas, hazme un favor, no vuelvas más Porque me late y es verdad, pena me da la realidad Que un cacahuate vale más que tú Porque me late y es verdad, pena me da la realidad Que un cacahuate vale más que tú Un cacahuate vale más que tú Tú me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Y yo, como siempre te digo Que por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Es lo que más quiero Es lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino